Que tú eres mi cielo, que tú eres mi cielo, mi único anhelo. Que tú eres mi cielo, que tú eres mi cielo, que tú eres mi cielo, mi único anhelo. Hoy es el primer día que voy a retribuir un favor que alguien una vez me hizo Esa persona me contó que había un gran millonario que tenía tres empleados A cada uno de ellos desde una cantidad específica Los dos últimos la invirtieron y la multiplicaron Pero simplemente el primero decidió esconderlo Pues así como le pasó a este primer empleado, me sucedió a mí Yo decidí esconder, no algo como dinero, pero sí algo más importante, mis talentos La verdad siempre pensé que eso de los talentos era para otras personas No para mí, o creía al menos que no los tenía Lo que sucedía era que no los había buscado, ni siquiera me había preocupado en conocerlos Así que con el pasar del tiempo, en ese momento de soledad Empecé a recurrir a un instrumento que siempre desde niña me había gustado Y era la guitarra Descubrí que era buena tocando, pero algo más bonito Porque descubrí que también tenía el talento de escribir, de componer Y el talento de cantar, me gustaba mucho hacerlo Me sentía cómoda, me sentía siendo yo Lo que no me imaginaba es que detrás de todos esos talentos que empezaba a descubrir Y de todo eso que empezó a tocar mi corazón Estaba alguien llamado Jesús Que ha sido hasta el día de hoy la persona más increíble que he conocido El ser más maravilloso Este Jesús empezó a enseñarme el porqué de mis talentos El porqué, hacia dónde se direccionaban Y entendí que todos, todos tenemos un talento especial Y que no puede ser transferible Y que eso nos hace únicos en el mundo precisamente Hoy yo te invito para que vivas tus sueños Para que arriesgues todo por ello Para que no te dé miedo, no tengas temor de hacerlo Simplemente tardará un momento de valentía Yo sé que hoy en día no soy un punto de referencia Pero lo que me impulsa a seguir mi sueño es la meta Yo no miro el camino, yo solo miro la meta Y por eso trabajo todos los días Por eso hoy te animo a que mires que hay alguien Que te está llevando de la mano Para que cumplas tus sueños No te rindas, decídele creer a quien creó en ti A quien te hizo auténtico, creativo, original, único en el mundo Y vas a ver cómo Dios te va a llevar a grandes lugares Y tu vida va a impactar a muchos Yo soy Yuli Muñoz Este es el talento que Dios me regaló Y lo voy a invertir para devolvérselo multiplicado Y tú, ¿lo vas a seguir escondiendo? Dans le monde existe beaucoup de langage Et beaucoup d'efforts pour nous communiquer There are so many cultures and so many traditions In which we can communicate what we feel Y yo lo hago así Que hay en tu interior Que esconde ese hermoso corazón Que tanto late Tengo la llave Agarra bien mi mano y llévame A tu lugar A tu lugar A tu lugar Que es mi hogar Que sientame en tus penas Mi único anhelo Mi único anhelo Que tú eres mi cielo Que tú eres mi cielo, que tú eres mi cielo Que tú eres mi cielo, mi único anhelo